la máscara tírate al suelo tírate al suelo pues qué traes hombre tiro al suelo si las levantes en este momento vamos a empezar la ensalada de chistes pero si no traigo yo el personaje porque su patrón pero como quiere llamar la raza me identifica así como por qué me pega como lambis que es la vez que se como como el sobagumaros ándale vamos a empezar con la ensalada de chistes y nuestro primer participante es el dientón o más pero la bola llegó 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 la bola que sigue la bola mira pelotero que se pare la bola que se vuelva a parar que se pare otra vez que se es bien valiente porque estoy bien valiente porque la haces frente a tus problemas para divertir a la raza el grito de la raza la escuela no hace una cosa ellos te van a calificar y van a decir si te pego no ok échele estaba pepito la escuela y le dice maestra vamos a jugar al lero lero y se la maestra cómo es eso dice yo meto mis manitas en la bolsita y usted con su mano va a agarrar un dedito que se la maestra sobres pepito se mete las manos a la bolsa y empiezan sí está abierta la abierta la abierta es todo y la maestra le agarra ya maestra y la maestra ya y pepito rosa yo le pregunto le pego el dientón parte le sume es una dos dale de aquí órale vámonos con el siguiente participante el elfo nosa nosa así voce me mata ay si yo te pego no las debe bien machi en el programa pasado nos faulió bien machi con micrófono patrón y toda la cosa vengase para acá vengase para acá arrímesela el hombre aquí a ver permíteme señor tiene una llamada ah sí permíteme es mi secretaria bueno sí mi amor sí sí chiquita yo también te quiero sí salgo como a la una ándale hablamos al ratito va Ingrid espérate ve para acá ¿qué pasó? patrón ¿cuál Ingrid? ¿cómo se llama? patrón ¿cómo se llama tu Ingrid? Ingrid Leija la mía se llama Ingrid Moreno ah a ver patrón cuénteme 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 ay ya se me olvidaron las ideas ya regresaron ya regresaron no manche ándale cuénteme necesito concentración no no te concentres así hueles gacho concentrado vas a oler peor güey oye ajá oye pues ¿qué tienes? pues déjame concentrarme ándale cuénteme 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 total ahí tenemos tres tres enanitos que estaban ahí tirando barra en la esquina ay cómo le hacemos cómo le hacemos necesitamos dinero pero no nos gusta trabajar uno estaba leyendo el periódico y dice ah mira récords guine le está dando premios a los mejores a las personas que tengan algo interesante que demostrar ah pues vamos dicen los enanitos oye tú ¿qué vas a decir? ¿qué vas a ofrecer? es que tengo las manos cortitas entonces entras entonces entras y te van a dar un reconocimiento porque tienes las manos cortitas entre el enanito sale con su reconocimiento bien contento el segundo y tú que tienes las patas cortitas ah bueno ahí va sale con su reconocimiento el tercero y tú que tienes el pirrín bien chiquito ah no a lo mejor te dan reconocimiento ahí va y regresa bien aguitado ay 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 ¿qué pasó? y tu reconocimiento no me lo dieron dicen que ya se lo dieron al burro yeme pues que trae este igualado que bañado defiéndeme tú que me pega patrón pues si ni chance nos dio de pegarle los no me fue que hablaba bien rápido vámonos con el niño o niña con esa acá sobre 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 ah 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 pa ti pa mi pa ti pa mi pa ti pa mi this sexy watch and always eh 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 pa si va a ser desarranzado ja 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 que pinchiriento vamos le dijo pinchirriento te dijo a ti también dijo pinchirriento dos venga para acá va a encontrar un chiste ándele oye pues resulta que la otra vez estaba un cojito ajá un cojito estaba en la plaza si y le doy cuenta que va pasando una morra así como la carlita así era bien buena y le doy cuenta mamita y le doy cuenta que le dice uy chiquita le dice el cojito y luego le dice la morra que estaba bien buena le dice ay cojo feo y luego le dice le dice el cojito pues sabes mamita yo te enseño vámonos con chagüevos qué bonito qué bonito que nos acompaña tráeme la producción es la producción que trae es la producción que traigo no te sale la voz o qué patrón vamos a ayudarle para que le salga la voz patrón se va a salir otra vez otra vez ven para acá una dos tres venga se va a salir ahí va a ver échale oye estaban dos compadres ajá y le dice uno al otro sabes qué se murió mi suegra se murió mi suegra se murió mi suegra le dijo se murió mi suegra y luego le dice ¿por qué no me avisaste? dice no es que no hicimos nada nomás una carnita ahí en la casa ponte ponte que 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 nos bajen nos bajen ándale ándale vámonos con guillermina acá espérate pasale el micro qué traes tú mire el triciclo quedó como avalancha guillermina ¿cómo está? bien bien agarra el micro ándale eh patrón ¿a poco esta era la conejita de playboy? oye le dijimos vente a disfrazar de conejita de playboy mira lo que se vino se trajeron el panorámico del anuncio patrón parece el michelini bueno ándale ándale trae un trapeador mueve la colita ándale mire nomás cuente el chiste ándale bonito para la raza venga 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 mamá mamá venga venga dice mamá mamá de la escuela me dicen no sé ¿cómo le dicen en la escuela? me dicen solitario mamá mamá de la escuela me dicen solitario mamá mamá vámonos de aquí vámonos pásele todos eh eh ¿a dónde vas? órale pásele porque voy a sacar el ganador en este momento de la ensalada de chistes el aplauso para el dientón Omar el aplauso para Guillermina Chagüevos el elfo el niño niña tenemos ganadora es ganadora o ganador vamos con tres niños 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 silencio silencio a ver niños siéntense bienvenidos ¿cómo están niños? bien querido profesor se dice buenas noches maestro buenas noches maestro ay que vende noches el profe ¿a cuánto? ay es hombre en este momento vamos a pasar lista niño Chagüero presente profe muy bien niño Chagüero qué bonito niña niña buena párate pues dale el micro presente maestro muy bien niño niña 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 presente vino niña Guillermina yo también vine también vino dice vino presente profe niño Omar muy bien niño Chividivi presente querido profesor cuando vi a la niña buena me quedé como perro fresa ¿por qué? se paró y yo dije wow a ver usted el elfo niño elfo presente maestro ya estoy aquí ok excelente como ya se acerca el desfile ¿verdad? de lo que es la primavera me van a decir animalitos y me van a decir plantitas de lo que se van a ir disfrazados en el desfile a ver niño Chagüero levántese a ver ¿qué pasó profe? de que se mamá volteese para acá siempre yo primero de que se va a ir disfrazado bueno mire antes que nada yo quiero decirle a la niña buena ajá que si hubo 15 años o venía a la escuela déjala si se viene a la escuela si se viene a ver dígame a ver dígame ¿qué se va a disfrazado usted? yo voy a disfrazar de palmera ¿de palmera? de palmera ¿por qué? no pues este ¿por qué? ¿para qué? a ver voy a disfrazar de palmera este pues para que me pegue solo en los cocos los cocos los cocos los cocos no había ¿eh? ¿cuáles cocos? ¿y por qué había la muchacha? pues no había siéntate siéntate vámonos con el siguiente participante a ver niño niño mar ¿de qué se va a ir disfrazado usted? yo no me vuelvo a disfrazar de nada profe ¿por qué? la vez pasada la vez pasada llegué con mi papá estaba yo dormido y me acordé como a las 3 de la mañana y que yo digo papá, papá mañana tengo que ir disfrazado de castor y ahí está mi papá rompiendo almohadas peluches de mis hermanas cortinas y toda la onda ajá y que me hacen el traje de castor ahí voy de castor disfrazado y le digo papá ¿te puedo cantar la canción que voy a cantar? sí y papá cántamela los castores saben lengua por eso te pegó menso ibas de pastor no de castor niño, niña a ver de qué se va a ir disfrazado usted yo me quiero vestir de abeja profe ¿de abeja? sí, de abeja ay, ¿por qué? porque para picarles a todas las muchachas oiga, muy bien ¿verdad? qué bonito una abejita sí, la abejita oiga pero la abeja ya sabe que es la que tiene los huevos más grandes ¿qué animal pone el huevo más grande? sí, la abeja es la que pone los huevos más grandes no, es el avestruz nada más deje que le pique una para que vea vámonos de aquí vámonos con niña Guillermina a ver sí, usted, ándale ¿de qué se va a ir disfrazada? de ensalada de frutas ensalada de frutas ¿cómo está eso? no está viendo probé dos melones una papaya dos sandías y ando en busca de plátanos y kiwis cállate corrosa esta vámonos niño chibidibi a ver sí, sí, querido profesor yo sí sigo el productor me dijo que para adelante con los chistes sí a ver, ¿de qué se ve disfrazado? yo me quiero disfrazar de de ¿cómo muestro? de minoguana maestro ah, ¿en serio? ¿qué es eso? de minoguana porque fíjense que la otra vez mi papá andaba de cacería allá en el África ajá y le salieron unos animalitos así prietitos, prietitos se le miraban las costillitas y mi papá les apuntó con la escopeta y dijo a mí no guana a mí no guana a mí no guana usted me lo dijo ¿para qué me pega? cállese váyase replánese allá de su lugar no necesito un billete me va a faltar 10 pesos para el taxi no, con esto no completo ¿y qué tal con esta de 10 maestro? rúmbele de aquí órale, rúmbele de aquí vámonos véngase para acá niño elfo pero hasta acá está enfrente atraviesase, ándele ¿qué pasa maestro? a ver, usted ¿de qué se va a disfrazar? mira, la verdad yo estoy bien enojado porque a mí me dijeron que yo tenía que hacerle así ¿en serio? sí y no me parece ¿por qué no le interesa? o sea, ¿de qué se va a disfrazar? no sé pero fíjate maestro que no lo quiero hacer porque me va a costar ah, le tocó de gallina rúmbele de aquí vámonos todos juntos usted también usted también cállese vámonos ya se acabó la escuela vámonos excelente, excelente